¡Buen día, buen día! 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 Ayer pasó, y está seguro que se trata de ayudar a un montón de gente al sistema de comportamiento. Nosotros estamos en la chacra básica, en la chacra de órgano, y ahora aquí, en la chacra de emoción. Nosotros estamos en la redonda, nos estamos en un corte publicitario, ahora nos estamos en el back. Nosotros vamos a comenzar a poner atención en la cara de nuestro modelo. ¡Gracias!